El desempatecado de la nueva tablet de Inco, es la QOS Mini Tiene una pantalla de 7.85 multi-touch IPS Un procesador Qual-Core A39 El Android que trae esta tablet es 4.2 Jelly Bean Ya viene con Jelly Bean Tiene una cámara frontal de 0.3 megapíxeles Cámara trasera de 2.5 megapíxeles Y tiene una capacidad de 8 GB Procedemos al desempateado Aquí tenemos la tablet También en un color negro Muy bonito Aquí tenemos su cámara trasera Que como ya había mencionado Es de 0.3 megapíxeles Y la frontal de 2 megapíxeles Muy bonita Aquí tenemos la normal, la garantía Y este es el encarnador Tiene con su adaptador de pared Y con su adaptador de pared Y con su adaptador de pared Como pueden ver tiene un diseño muy parecido al iPad Mini Y con su adaptador de pared Aquí tenemos este botón de encendido Vamos a Echarla a andar Hay una entrada HDMI Una entrada de micro USB Una entrada para audífonos Y una entrada para micro SD Esta puede expandir hasta 32 GB Trae una batería interna de 3800 MHz Es lo que nos da Nos va a dar bastante tiempo de utilidad Entonces es bastante Está bastante fluida Ya lo había mencionado Viene con el Android 4.2 Jelly Bean Es muy bonita Muy bonita tabla Bueno pues eso es todo Después le haremos un review más a fondo Este simple y sencillamente fue el de desempaquetado Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!